Lo fundamental es impulsar el desarrollo del sureste que se quedó rezagado en el periodo neoliberal. Creció el norte, poco, pero creció, creció el bajío, creció el centro, menos, y el sur sureste decreció en los últimos 36 años. Entonces, sólo hubo crecimiento aquí, de Tulum a Cancún o de Cancún a Tulum. Aquí, en el periodo neoliberal, creció la economía en promedio del 10 por ciento anual. Por eso, de todo el sureste, el sur, llegaron miles a buscarse la vida a esta región, por el turismo. Hasta ahora sigue creciendo. Entonces, en general lo que queremos es que haya desarrollo en el sureste, que el desarrollo sea parejo. ¡Gracias!